Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin pensarlo de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos, si aunque pueda parecerte un desafío Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin temer algo contigo Ya no puedo continuar espiando tu llegada día y noche adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa No quisiera yo morirme sin temer algo contigo 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 No quisiera yo morirme sin temer algo contigo